Ustedes saben que una vez yo venía por el callejero y estoy guiando así y veo que un carro se va por un risco. Me preocupé, me asomo, el carro empezó a botar llamo. Entonces había una enredadera ahí en el puente, con eso hice rappelings. Y entonces bajé, bajé para salvar a la persona que estaba ahí. Entonces tocó la amanecilla del carro y estaba caliente, me quemé. Me voy por el pasajero, pateo la ventana, en tren, tan pronto en tren, a dormir a quien estaba sentada en el conductor, Luz Nereida Vélez. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Entonces el vehículo empezó a coger llamas así y yo traté de sacarla, pero tenía entonces el cinturón atascado. ¿Para qué fue eso? Entonces el cinturón, lo corté con los dientes, tan, 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 pam, la logré. Me la atré por el hombro, subo otra vez en rappelings, ¿verdad? Subí, pam, la pongo en el paseo, se dice paseo, no des paseo, la pongo así en el paseo, le echo un poquito de fresco para que se despierte un poco. Se la soplaba. Cuando, permiso, cuando, entonces, la cuestión es que la saco de ahí, pam, abrió los ojos, me vieron y adivina qué. ¿Qué? Pam se enamoró de mí. Viene y me dice, ¿sabes qué? Estoy enamorada de ti. Y yo dije, permiso, ¿verdad? Con todo respeto, mujerida, usted es hermosa y todo, pero la realidad es que no se puede enamorar de un hombre como yo. Entonces, ahí me envidió. Entonces, empezó a llorar y me dijo, ¿sabes qué? Me hubiese dejado en el carro que está botando ya. Y de momento, ¡pum! El carro explotó. Ay, ese es el bonte, perdóname, ese es el bonte, ese es el bonte. ¿Cómo me van a enseñar con una cruz? Eso pasó, le puedes preguntar a Quique Cruz, el de noticias. Ah, espérate, ¿verdad? Mara mía, el día se retiró. Oye, mira, este, mira, está. Sonja, 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 sonja. Sonja. ¿Tú no te has fijado bien en un reflejo? Eso, eso me recuerda una vez... Es imposible, es como compasión. Eso me recuerda una vez, unos musalbetes me atacaron. Venieron con la culata de una AR-15. La culata de una AR-15 en la frente, es pan, se bajaron la frente, caí en el piso, me amarraron las manos en la espalda. De momento, ellos hicieron lo que tenían que hacer, la fechoría, se me cayó el celular al piso. ¿Y cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo llamó la policía? Aproveché que tenía la frente ensangrentada y con las gotitas de sangre, desbloqueé el teléfono. ¿Qué pasó eso? Pan, 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 nueve, pan, cuatro, pan, dos, pan, speaker. la policía de puerto rico llegaron su atención por favor su atención por favor